¡Hola! Hoy estamos en un nuevo videito de Roblox, estoy en Dress to Impress o vístete para impresionar Y bueno, jugué una partida afuera de cámara, me fue bastante mal, yo la verdad es que no entiendo ¡Dulces 16! ¡Ay, Dios mío! Un vestido ¡Híjole! ¡No! ¡Qué vestido puedo hacerme! Mira, pienso que este estaría fenomenal, pero yo creo que con este se ve bien Ahora, ¡híjole! Es que yo solo conozco los 15 años, ¿no? Los dulces 16 ¡Dios santísimo! Algo me va a dar ¡Ehm! Un cabello largo ¡Híjole! Podría ponerme este Pero, ya saben, a mí me gusta que sean castañas Vale, ¿y con esto? ¿Se ve? ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! Con este ¡Ándale! ¡Se ve mejor, creo yo! Es que no estoy del todo convencida Del... Del vestido, no sé qué ponerme Mira, yo me pondría este, pero me falta un montón ¡Uy, yo este! Esta falda está preciosa, ¿eh? Bueno, me voy a hacer un poquito más morenita Porque me gusta Ahora, me voy a poner... ¡Uy! Yo creo que este collar ¡Uy! ¡Qué bonito! No, pero... Más clarito Ah, sí, ándale Y me voy a poner accesorios Aquí todo tiene que ver con los accesorios Y, por supuesto Yo no tengo ni idea De qué accesorio ponerme Vale, ahí está Ahora, quería ponerme estos aretes de acá Así, creo que se ve bien La corona no, ¿no? ¿O sí? No, me suena más como para reina del baile La corona no me agrada De momento vamos bien ¿Qué será con este? Es que no creo que esto quede tan bien No, siento que le quita todo lo juvenil, ¿no? ¡Uy! ¿Y si probamos combinarlo con esto? ¡Híjole! ¡No sé! ¿Esto qué es? Vale, ¿y si le pongo este patrón? No, este no ¡Ay! ¿Dónde está? ¡Acá! Este ¿Acá esto qué es? Lo podría poner así No sé yo, ¿eh? La verdad Siento que no queda muy bien este vestido Pero no hay más, ¿o sí? ¡Ay! Dios mío Es que siento que no queda nada bien Ahora, ¿una bolsa o algo así? Estoy a dos de quitarme el corset Yo creo que sí Este y este me lo voy a quitar ¡Pero necesito una bolsa! ¡Ay! Encima todos se vistieron adolescentes No como la fiesta Bueno, claro Es que aquí no estamos En servidor Ahora sí que de gringos, ¿verdad? No ¿Y si pongo esto así? ¡Ay! No, no voy a ganar Así como todos agarraron Para vestirse de adolescentes ¡Ay! ¡No! ¡Qué feo caso! Y ya no me va a dar tiempo ¡Ay! Este me encanta Ya no me va a dar nada de tiempo De cambiarme Y en otra cosa Me voy a poner estos Ahí está Para que no se diga que Que la chulina trae zapatos Así porque Se veía rojo de atrás Igual ni se notan No, pero Los Dolce 16 Son una fiesta O sea, son como Los 15 años De aquí de México No, pero Este hace disfrazo De coneja ¡Uy! ¿Dónde están? Esas mangas Eran estas ¡Ay! ¡Ah, sí! ¡Uy! Se ve mejor Si le da un mejor toque ¿No? Yo creo ¡Ay! ¡Adiós! ¡Que le hice re mal! ¡Ay, no! ¡Mira! Me ahogo ¡Qué bonita! Oye, ya sí lo entendió Lo único que no me gusta Es como que trae dos colores Y que el bolso sea rojo Pero ¡Está precioso! Ahora Ella va muy deportiva Es que yo la estoy tomando Por el lado de la fiesta Obviamente Sí se ve De 16 años Yo creo que les voy a tener Que dar tres estrellas A todas Porque Ajá Sí se ven adolescentes Pero los dulces 16 Les digo que son Fiestas ¿Qué no he visto? 16 deseos Es una película De 16 Bueno Quizás no la han visto No, ella Para que vean No me gusta O sea Trae tacones Me gusta la blusa Pero ¿Y esta diadema? Y trae como Ocho cabellos O sea No, no, no Ella sí no me gusta Pero para nada A ver Me gusta No sé Si para dulces 16 Pero Pues se ve bonita Cute Toda coqueta Le faltan algunos accesorios Eso sí Porque no trae collar No trae arete No trae nada Pero ajá Ella pues igual Se ve adolescente Ay Trae un teléfono Y una bolsa El sombrero No me gusta Y las botas moradas El morado No tiene nada Que ver ahí Como que no No sé Estoy sufriendo Yo Miren En la más Arreglada Ay no Ve nomás Eso Espero que lo entiendan Por el amor De Dios Pero no lo creo Lo dudo A ver Ella no trae zapatos Para empezar Segundo Orejas de conejo No No le veo Nada de bueno A este atuendo O sea Ni como vestirse De adolescente Ni nada No sé Como que no sepó Qué hacer Se salió Ay Dios mío Yo no creo ganar Sí Sí Como ganó ella Bueno Lo hizo bastante bien Oigan Por cierto Ay En último lugar Es que De verdad Me habían dicho Que Luego Por ser Video Estar Este Botan mal Me botan mal Y quiero ponerlo En práctica Quiero Hacer una Multicuenta Y Ver que Que pasa Ustedes que dicen Lo hacemos Bueno La pandi Me mandó Unos códigos Que ahora no estoy segura De donde poner Donde los ponía Acá Acá Donde dice code No Yo creo Y El código es L A B O O T Es Ay Ese Ay Sí Los necesito Me encantan Me encantan Estas botas Ahora San Valentín Uy Quedarán bien Con este atuendo No Ok Me voy Me marcho Creo que había visto En la partida Pasada Un Vestido Sí Este vestido Me encanta Siento que es Muy bonito Encima el color Me gusta Ahora Uy O ese No sé A ver No Estas de acá No Estas Estas Mira Estas están feas Estas Y estas Estas de acá Se separan Un poco ¿No? Sí No No Me gusta Lo siento Quería hacer Unas pruebitas Ahora Las botas Ahorita Las cambio De color Necesito Un cabello Bonito Precioso Chulo Divino Este Cabello Me encanta Así Sin Fleco Porque no me gusta Tanto Y Con esa cara Creo que me gusta Bastante más Ahora Quiero Ponerme No sé La verdad La verdad Es que no Tengo ni la más Mínima idea A ver Me voy a llevar Esta bolsa Pero El rosa ¿Cuál es el rosa? Este Lo quiero un poco más Pastel Ándale Que combine más Con el vestido Uy Precioso Ahora Las botas Eh Así Siento que se ven bien ¿No? No Estos son los corazones Espérenme Espérenme Uy Así Me encanta Me Fascina Ahora Ya saben Todo de corazón Yo Yo así Lo quiero Ahora Este ¿Dónde Le doy? Para Ah En la cabeza Aquí Escribe dos Aquí No Aquí Me gusta Me lo voy a llevar En la cabeza Uy Perfecto Eh ¿Qué más? Ah sí Los aretes Los aretes No sé Siento que estoy Un poco ¿Esto qué es? ¿Dónde va esto que me acabo de poner? No lo veo a ningún lado Bueno En fin Eh Los aretes Es que estos de corazón Me encantan Díganme Juro Juro Uy Ja No Eh Me voy a cambiar el vestido ¿Qué vestido? Uy Y si me pongo mejor esta falda Y le pongo Así Y me pongo una blusita Digamos esta ¡Ay! ¡Me encanta! Me gusta más que con el vestido Ahora ¿Qué más podría llevar? ¿Los chocolates? Yo no sé si los chocolates La verdad ¿Dónde ¿Dónde se ponen? No 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 me gustan Es que No sé qué más llevarme La verdad Porque Ya llevo Bolsa Mis zapatos ¿Y si me pongo esto? ¡No! ¡Quítate! ¡Quítate! Que ya no me va a dar tiempo Yo creo que así No voy tan mal Voy algo Básica Pero bueno ¡Ay! ¡Mira! ¡Qué bonito! A ver Me gusta El vestido Es precioso Yo lo traía Me gusta el detalle De los chocolates No me gustan Los zapatos No me gustan Estos lentes No trae más accesorios No sé si me explico Hay un montón de aretes Ahí que se pueden poner ¡Ehm! ¡Híjole! A ver Me gusta Este de Los muños Se pierde Con su cabello No sé Siento que No sé No No me terminó De gustar mucho A ver Mi compi No Pero A ver Está horrible Trae unas orejas De conejo Unas flores Ese diseño Está horrible Lo puso también En los zapatos Y queda mal Entonces No No estoy segura No me gusta No me gusta Yo Mira En la más Preciosa y divina Lista para la cita Sí soy Ay Dios mío A ver ¿Qué tal? Yo creo que me van a botar Re mal A ver Lo hice mejor Que la otra Que traía este diseño Pero es que yo Ese diseño Lo veo como De traje de baño O sea Así como lo trae Puesto Lo veo como De traje de baño Pero El cabello Accesorios Bueno La corona Esa que trae Arriba Le quita un montón De puntos También Ella se ve Muy bonita Pero No entiendo ¿Por qué trae mangas? Si La playera Es un crop Y esto De los calcetines De acá Yo les digo Que no No me gusta Su detalle De acá Rosa Lo demás O sea Está perfecta Primera vista Lo ves perfecto No Pues no Me va a ganar Ella Ella va a salir En el podio Les aseguro Ay no La otra Les digo Que si estaba Bonito A primera vista Pero No sé No Ya Ya Viéndolo Más a detalle No me gusta A ver Mi pana Ay que bonito Vestido O es una playera Y una falda No sé Pero me gustó Me hubiera gustado Que a la Bolsa Y a esto Le agregaran Algo de color Aunque fuera beige Así como los Los zapatos Pero se ve bonita Ay A ver No me gustó Para nada Ojalá Ojalá Le pudiera Dar Cero Es que Mira Trae una playera Que trae aquí Un accesorio En el cuello Estos Dos accesorios No sé Por qué Están obsesionados Con las orejas La verdad Yo Mi no comprender Por qué No se lo pueden Estar Ay no Mira nomás Qué belleza Yo lo sabía Yo lo sabía Oye Quítate Mi foto Lo hice Fenomenal Es que Mira Divina Preciosa En fin Esperé Que les haya gustado Mucho Este videito Si fue así Denle like Y suscribanse En el botoncito Rojo De aquí abajo Les quiero mucho Adiós